Buenos días, bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina Este es un vídeo receta y hoy vamos a hacer algo que con este frío viene maravilloso Una sopita, vamos a realizar una sopa de cebolla francesa que queda de lujo, que parece mentira que con un ingrediente que es tan básico como pueda ser la cebolla, incluso vamos a decir económico podamos hacer un plato tan rico bueno, vamos a empezar y nada, vamos a empezar partiendo mucha cebolla porque es una sopa de cebolla no juzguéis esta receta pensando, es que a mí no me gusta la cebolla va a salir en exceso, cuando está hecha la sopa de cebolla es diferente vamos a utilizar cebolla dulce en este caso pero podemos utilizar cualquiera a mí me gusta más esta, que tiene un toque menos fuerte y cogeremos entre 4 o 6 cebollas dependiendo del tamaño yo estas que son chiquititas probablemente haga todas las que tengo aquí vamos a empezar a partirlas en juliana las vamos a hacer en juliana fina y las pocharemos con misma cantidad de aceite que de mantequilla bueno, vamos a ello como siempre os digo, la vamos partiendo así en una juliana fina y ya he puesto una cazuela esta, que la estreno hoy la compré en el Lidl es de estas cazuelas de hierro que me encantan me parece muy muy buena opción donde se puede cocinar tanto tanto aquí en el fuego como en el horno valen para cualquier tipo de fuego vitrocerámica fuego normal, inducción y bueno, pues a mí me gustaba mucho y me la cogí así que aquí vamos a hacer las cebollas añadiremos en el fondo de la cazuela 30 gramos de mantequilla y 30 gramos de aceite la voy a poner ya que vaya calentando mientras voy cortando las cebollas la pongo que vaya calentando a fuego bajito esta es una receta ideal para tener unas gafas de esas para cortar cebolla porque tela o sea, estoy yo ya como siempre llorando como una magdalena menos mal que no me enfoco la cara ahora porque os ibais a reír un rato de mí pero bueno vamos a seguir cortando cebolla cortando cebolla y a vosotros os dejo que tranquilamente estoy de casa viendo pero como os digo no voy a no voy a dejar que veáis como sufro y les voy a enfocar mi cara llorando una vez que tenemos ya las cebollas las vamos a poner y les vamos a añadir un poco de sal para que vayan sudando le añadiremos sal las movemos para que todas queden bien en gajitos en las plumas bajamos el fuego y lo vamos a tapar así van a estar mínimo 30 minutos una vez que la tenemos así y en la ollita la hemos movido y la hemos echado sal la tapamos la dejamos como ya os digo unos 30 minutos aproximadamente bueno cuando llegamos a este punto mirad como queda a ver como queda la cebollita de melosa vale está goteando cuando llegamos a este punto y la tenemos toda toda así bien pochadita es que con el vapor cuesta que lo veáis bien pero vamos le tiramos por encima un vasito de vino blanco lo dejamos cocer un poco y luego cubrimos bien con caldo de carne o agua yo en este caso para potenciar el sabor le he puesto un caldito de carne básico vale y pero vamos que perfectamente le podríamos haber puesto simplemente agua solo es por pues por porque sea más completa porque tenga más sabor a ver mirad si os pongo esta luz aquí igual lo podéis ver mejor el puntito de de la cebolla ahora que sale menos veis está súper transparente vale súper blanqueadita así y ahora dejamos hervir un poquito el vino y rellenaremos con nuestro caldo de carne o agua añadiremos también ya sal y pimienta le vamos a ir poniendo sal y pimienta negra recién molida le vamos a poner el caldito así que cubra y ahora con esto lo vamos a tener hirviendo unos 40 minutos le vamos a tapar y lo tendremos 40 minutos mientras está terminándose de hacer la sopa cogemos una barra de pan la cortamos en rodajas y la llevamos al horno en este caso yo la voy a meter en la airfryer la freidora de aire vale le vamos a pulverizar un poquito de aceite de oliva virgen y lo vamos a meter los trocitos para que estén crujientes en la freidora de aire el pan es de de ayer es el que me sobró de ayer y así vamos a hacer cocina de aprovechamiento vamos a ver voy terminando de cortar esto mira como veis tenemos esto y a mi me gusta ahora echarle unos trocitos de sal mirad así le pongo yo un poquito unas gotitas de sal nada no mucho aquí al pan bueno pues ya tenemos aquí la sopita hecha han pasado unos 40 40 45 minutos y la vamos a servir en esta cazuelita individual donde la vamos a presentar a ver mirad le vamos a poner aquí el pan que hemos tostado en la freidora de aire o en el horno y lo vamos a llenar de queso rallado de mozzarella y ahora lo vamos a poner a gratinar a gratinar en el horno la freidora de aire donde nosotros queramos bueno y no quiero decir nada la maravillosa pinta que tiene esta sopita de cebolla increíble muy rica calórica calentita buenísima para este frío que está haciendo no hay nada mejor bueno y ahora solo nos queda probarlo a ver cómo está esta sopita de cebolla con pan queso gratinada está rica me dejo que se enfriara un poquito para poderla hengar el diente que buena buenísima pues otra receta que os puedo recomendar porque está buenísima nadie pensaría lo bueno que está esto no te lo imaginas porque dices una sopa de cebolla tal está tremendamente buena bueno pues nada si os ha gustado el vídeo le damos like dedito arriba nos suscribimos al canal activamos la campanita y todas las cosas que digo siempre espero que hayáis tenido un buen fin de semana si me estáis viendo el lunes martes no sé cuando subir esta receta y y nada ya me he ido poniendo al día con los comentarios que lo he llevado atrasado respondiendo todas las dudas y las cositas que me que me decís y me voy a comer que esto está de muerte hasta el próximo vídeo